El Borussia Dortmund ha demostrado que no va de farol. Se movió antes que nadie en el mercado y golpeó primero sobre el césped. La victoria sobre el Bayern, 2-0, en la Supercopa gracias a los goles del español Paco Alcácer, 48, y Haddon Sancho, 69, pone fin a las tres ediciones seguidas ganadas por los de Múnich y aumenta las dudas sobre un posible cambio de rey. El Bayern ha ganado las últimas siete ligas, en Alemania. Lo curioso es que el, BBB, jugó sin sus fichajes más mediáticos, Hummels, Torganazar y Brandt están lesionados. Schultz, que formó un interesante tándem con Guerreiro en la banda izquierda, fue el único recién llegado que jugó de inicio. En el Bayern tampoco hubo caras nuevas. Lucas Hernández está lesionado, al igual que Navarri y Javi Martínez, y Pavardyap comenzaron de suplentes. Lo que quedó claro es que, tras las salidas de Robben y Ribery, el sempiterno campeón alemán necesita al héroe Sane. El guión fue fiel a los últimos, Klassiker. El Bayern dominó la posesión, también presionó bien, y el Dortmund contragolpeó a la perfección. A los 50 segundos quedó claro. Alcácer aprovechó un error de Sule para lanzar a Guerreiro y Niborévituel 1-0 con un paradón tremendo a Reus. La, jugada, se repitió otras dos veces en los primeros 20 minutos. Alcácer rozó el gol en una salida a la desesperada, estaba a 30 metros fuera de la portería, de Nüer en el 14. En el 20 probó Fortuna Guerreiro, pero Nüer evitó que marcara sacando un pie magistral. La Supercopa, en cualquier caso, no parecía un partido de pretemporada. Se jugó con un ritmo brutal y con muchas alternativas por uno y otro bando. Yitz, suplente del lesionado Burki, se tuvo que emplear a fondo para sacar un doble intento de Coman a centro de Goretzka en el 23. El Dortmund comenzó a ganar el partido nada más salir del descanso. Tiago Alcántara perdió un balón en medio campo y entre Sancho y Alcácer hicieron el resto. El extremo inglés atrajo con su conducción a Tiago, a Lava, Boatén y Toliso y cedió para que Alcácer marcara con un ajustado disparo desde la frontal, se coló entre las piernas de Sule, en el 48. El gol de Alcácer, el 20 que logran 33 partidos con el Borussia, espoleó a los de Niko Kovac. Yitz desvió a córner en el 55 un disparo de Goretzka desde la frontal, entre el propio Yitz y Akanky sacaron un remate a Bocajarro de Coman y el posterior remate de Müller en el 58 y Yitz, una vez más, evitó que Kim Mick culminara con gol un extraordinario slalom en el 67. Sancho, en cambio, no perdonó. Volvió a perder Tiago y Rafael Guerreiro lanzó en carrera a Sancho. El inglés, en carrera, y con espacios por delante, anotó el 2-0 al marcar con un tiro raso que se coló por entre las piernas de Neuer en el 69. El joven, ex del City, es un filón, ha participado en 36 goles, ha marcado 15 y ha asistido en 21, en sus 56 partidos con el Dortmund. Sin, fichajes y con goce, a Schraff, de la Neidaud en el banquillo, el Dortmund acabó por desquiciar a un Bayern sin recursos en la, banca. Kim Mick, de hecho, perdió los nervios en el 76 y propinó un feo pisotón en el tobillo a Sancho, que pudo haberle hecho mucho daño. Tras dos años sin títulos, el Dortmund vuelve a sonreír. El primer título de la, era Fabre. La pasada temporada perdieron la liga tras aventajar en 9 puntos al Bayern, alimenta el optimismo sobre un cambio de poderes en Alemania.